Ave María, estrella de mañana, lo que velaste esta noche por nos. Roga por nos, que comenzamos este día, roga por nos y por toda nuestra vida. Ave María, oh Mãe bendita, da-nos o Teu Filho, que Tu trouxeste no Teu salio por nos. Y nasceu por nos, para nos libertar de la muerte. Morto por nos, para nos conduzir a vida. Ave María, cheia de graça, da-nos o camino. Y donde a vida preparada para nos. Verde por nos, misericordia ao Señor. Pide por nosotros, Dios de su paz, Amén. Pide por nosotros, Dios de su paz.